Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, les traigo una práctica de frases en inglés, muy completa con la que podrán mejorar mucho su vocabulario. Todas estas frases tienen la facilidad de que las puedes usar cada día, y te será mucho más fácil aprenderlas con la pronunciación y traducción que está en la clase. Espero que te gusten mucho, y ahora sí, comencemos. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! What is your name? ¿Cuál es su nombre? My name is Tom. My name is Tom. My name is Tom. Mi nombre es Tom. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Cuántos años tienes? I'm twenty years old. I'm twenty years old. I'm twenty years old. Tengo veinte años. What is your job? What is your job? What is your job? ¿A qué te dedicas? I work for a company. I work for a company. I work for a company. Trabajo para una compañía. See you soon. See you soon. See you soon. Te veo pronto. See you later. See you later. See you later. Te veo luego. What are you doing? What are you doing? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás leyendo un libro? Estoy leyendo un libro. ¿Estás libre? ¿Estás libre? ¿Estás libre? ¿Estás ocupado? ¿Estás ocupado? Sí, estoy ocupado. ¿Hablas inglés? ¿Hablas inglés? ¿Hablas un poco de inglés? Hablo un poco de inglés. Do you speak Spanish? Do you speak Spanish? Do you speak Spanish? ¿Hablas español? Yes, perfectly. Yes, perfectly. Sí, perfectamente. ¿Puedes escribirlo? ¿Puedes escribirlo? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué te mejores pronto? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creerlo? ¿No puedo creerlo? No puedo creerlo. ¿Es un hermoso día? ¿Es un hermoso día? ¿Es un hermoso día? ¿Por favor entra? ¿Por favor entra? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué harás más tarde? ¿Qué harás más tarde? Estaré libre más tarde. ¿Puedo llamarte más tarde? ¿Puedo llamarte más tarde? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando medicina. Estoy estudiando medicina. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu familia? Mi familia está bien. ¿Quieres comer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Quiero ir de compras. Quiero ir de compras. ¿Cómo estuvo su día? Buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Tom. ¿Dónde vive? ¿Dónde vives? Yo vivo en California. Yo vivo en California. Vivo en California. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? I'm twenty years old. Tengo veinte años. ¿A qué te dedicas? Trabajo para una compañía. ¡Nos vemos pronto! 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 ¡Estoy leyendo un libro! ¿Estás libre? ¿Estás ocupado? Sí, estoy ocupado. ¿Hablas inglés? ¿Hablo un poco de inglés? ¿Hablas español? Sí, perfectamente. ¿Puedes escribirlo? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¡No va bien pronto! ¡Que te mejores pronto! ¡Que te mejores pronto! ¿Qué sucedió? ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creerlo? No puedo creerlo. Es un hermoso día. Por favor entra. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué harás más tarde? Estaré libre más tarde. ¿Puedo llamarte más tarde? ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando medicina. Estoy estudiando medicina. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu familia? Mi familia está bien. ¿Quieres comer? ¿Qué? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? What do you want to do? I want to go shopping. I want to go shopping. I want to go shopping. Quiero ir de compras. ¿Cómo estuvo su día? ¿Cómo estuvo su día? Y eso fue todo por el día de hoy. Espero haberte ayudado mucho con esta clase. Y si fue así, te agradecería mucho tu apoyo dejando tu like y tu suscripción. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima clase.